¿Qué es la tarjeta de Sistema Pehuenche? La idea es unir tanto prestadores de servicios y comercio, desde la Cámara de Comercio estamos muy interesados, tanto de la Cámara de Comercio de General Alvear, de Malargo y de San Rafael, porque podemos vincular descuentos que van a ir más allá del cambio. O sea, lo que nosotros queremos lograr es que tanto argentinos como chilenos puedan tener acceso a descuentos constantes. Hay intereses que están relacionados no solo al cambio, sino al producto. Tenemos que posicionar nuestros productos turísticos y es por eso que consideramos que a través de esta tarjeta podemos lograrlo unidos a través de los distintos pasos. Así que creo que tenemos mucho trabajo. Este es uno de los trabajos muy importantes porque va a dinamizar las economías regionales. Estas acciones son las que veníamos nombrando y que creemos que son importantes en épocas complejas. Es decir, vemos que necesitamos promocionar más, necesitamos darle más auge al turismo y a las actividades. Y estas acciones son importantísimas. Como lo han destacado, tanto Edgar como Javier, como Ana Paula, hemos ido con acciones concretas, hemos tenido respuestas concretas de las cámaras empresariales, tanto de Talca como de Curicom, como la gente de Romeral, donde hubo un gran interés en los productos que llevábamos de aquí de San Rafael. En programas para estudiantes, en programas para tercera edad, donde había operadores que conocen el sur de Mendoza, conocen Malargue, conocen Alvear, conocen San Rafael, pero no conocían sus bondades y detalles en general y tenían dudas a la hora de generar paquetes, a la hora de viajar por los pasos. El hecho de que el paso Pehuenche vaya a tener una apertura de todo el año, da credibilidad, da certezas para poder viajar. Entonces, se mostraron muy, muy interesados al punto de que ya les dejamos material y ya se están contactando con nuestros prestadores a partir de hoy como para ir recibiendo nuevas propuestas. La verdad que estas acciones en conjunto nos permiten mostrarnos más, potenciar el sur de la provincia.